Enfoque por competencias Se entiende como competencia al desempeño que resulta de la movilización de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de las capacidades y experiencias que realiza un individuo en un contexto específico, para resolver un problema o situación que se le presente en los distintos ámbitos de su vivir. Una educación basada en competencias considera que Educar es mucho más que transmitir conocimientos. La educación nos debe permitir enfrentar los retos cotidianos y no ser solo una apuesta para el futuro. La escuela puede mejorar la forma de vida de las personas. Ventajas Propicia el uso personal y creativo de los diferentes lenguajes. Implica la participación comprometida de la comunidad educativa. Es flexible ante los intereses y formas de aprendizaje de los alumnos. Integra la diversidad como una ventaja pedagógica. Garantiza la creatividad, la flexibilidad del pensamiento y la capacidad para enfrentarse a nuevas sociedades de conocimiento. Desventajas en el desarrollo de competencias. El individuo puede ser bloqueado afectivamente por descalificación, humillación y violencia. Puede ser bloqueado cognitivamente cuando se enseña, en forma dogmática, una sola manera de hacer las cosas. Conclusión En el contexto de la formación de los futuros maestros, el enfoque basado en competencias permite consolidar y reorientar las prácticas educativas hacia el logro de aprendizajes significativos en todos los estudiantes. Incluso Participado usando Paltoon Gracias.